hola gente estoy acá voy a estar reaccionando Duki, Chico, Estrella, Fit, Asan y Jezan bueno Jezan creo no conocerlo que el recuerde tal vez lo he escuchado por ahí pero no tanto y bueno vamos a ver qué onda con este tema de Duki que lo sacaron, lo último que he escuchado de Duki fue en el remix que fue el que junto a Tiago el que más me gustó, increíble los dos además de mí y de Asan un tema que sacó con Babi que me voló la mente, le vamos a ver este gente espero que dejen su like, se suscriban y apoyen a este canal la calidad se viene es raro este trap, o sea no es que suele hacer mucho Duki, o sea igual recién empieza pero me suena que va a ser algo diferente me está gustando el tono del vídeo con el del tema, me está pareciendo bastante bien la mezcla y guau amigo muchos colores y me gusta y me gusta esto, o sea el jean boludo grande Duki wow, me está gustando con la terminación que está rimando, o sea bastante bien Duki que se meta en esa, o sea no sé siento que esa terminación ¿quién la usa? más allá de raperos con lírica en temas Boombap así tipo para detallarse más, pero en un trap no sé una terminación que me re gusta ahora esa toma me encanta, la del auto con el Duki oh no amigo, hace mucho que no escuchaba Duki aparte del el tema además de mí, que hizo ahí el remix, no escuché el disco que sacó en su cumpleaños pero fue amigo, me volvió a gustar, un tiempo así que no me convencía tanto al principio me encantaba Duki, luego no me convencía tanto y ahora que lo está sacando tremenda, tremendos temas oh amigo, bastante bien Duki, y bueno para recalcar lo que había dicho, también me acordé que había escuchado un tema de Duki con 7K, creo que lo reaccioné, bueno no me acuerdo pero que temón es ese y me acuerdo ahí esto hace todo el día entero pero dando la vuelta al mundo para dejar mi huella tratando de llegar al cielo y tocaron la estrella llegando al sol esto va a ser un temón, esto va a explotar una banda amigo realmente creo que esto va a explotar una banda recién se estrena esto, lo estoy en el estreno pero es un tema que siento que se iba a tener mucha visita Música supongo que es un buen auto, yo no sé mucho de autos pero viste o sea yo digo pa, lo auto lujoso debe ser lo más caro pero no saber cuánto vale ese auto no? me imagino igual me gustaría que en un tema de Duki salga un auto bien tipo de bar, un fitit un, no sé, de eso Música 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 lo seguiré escuchando, espero que ustedes también nos vemos, déjate un like y suscríbete